Sí, en realidad hemos hecho una elección bastante importante. Otra cosa para destacar es que hemos crecido un 45% con respecto al cabo electoral que obtuvo nuestra fuerza en el mes de septiembre de 2015, o sea que a casi dos años fue muy importante esto para nosotros. Y una elección que no es local, es legislativa, en donde no se ponía en juego la cuestión municipal. Pero bueno, creo que el mérito fue haber hecho eso, haber municipalizado la elección. Nosotros, bueno, cuando nos llamaron a hacer una foto junto a nuestros candidatos, bueno, tomamos el compromiso de llevar conjuntamente con la propuesta de los candidatos a diputados nacionales, mostrar todo lo que habíamos hecho nosotros en las varillas. Y bueno, la gente valoró esa cuestión, sabe que con una consonancia con el gobierno provincial, con un candidato a diputado que aquí en la región, como bien vos lo dijiste recién, que va a ser seguramente diputado nacional ahora a partir del 10 de diciembre, bueno, podemos lograr muchas más cosas. Entonces, bueno, la gente creo que esas cuestiones las empieza a valorar. Pero bueno, yo me siento muy contento porque por encima de todo, la gente valoró el trabajo de una gestión en su conjunto.